Música Vuelvo en la misión y vuelvo a empezar de nuevo Cada vez que tengo en la mano la carta para jugar el juego Cuando quieras seguir caminando, caminándote Por mis calles que quizás son puertas a cambiar Esperando, esperando, tiempos tú es argentina Sé, sí, no, el problema es otra vez la situación Cada vez peor el corazón Yo camino solo y veo cada vez que pudo y te espero en la mano Caminando, caminándote Por mis calles que quizás son puertas a cambiar Esperando, esperando, que los hombres argentinas te enpecen